En las costas de Bahrein en el Golfo Pérsico, dos buques de guerra británicos han colisionado en un incidente completamente inédito, que la Royal Navy aún se nega a comentar y que de hecho no puede explicar de una forma honorable. Sin embargo, lo que ya sabemos de antemano es que los daños sufridos por uno de estos buques han sido tan extensos que los británicos tendrán que llevarlo a dique seco para su reparación. La coalición liderada por los Estados Unidos en el marco de la operación de la OTAN, guardián de la prosperidad en el Mar Rojo y destinada a frenar los ataques hutíes, es un completo desastre y se ha mostrado incapaz de cumplir cualquiera de sus objetivos. Pues desde que comenzaron los bombardeos de la coalición liderada por los Estados Unidos contra el territorio de los hutíes en Yemen, ahora la respuesta de estos mismos ha sido cada vez más violenta, con ataques cada vez más destructivos y de hecho ahora los vemos diariamente con los hutíes alcanzando todos los días buques cargueros y petroleros de socios cercanos o incluso de los propios israelíes. Asimismo, la escalada del conflicto ya se ha vuelto evidente y ahora también se registran ataques casi a diario contra los destructores estadounidenses y británicos, así como contra el grupo de ataque del portaaviones estadounidense USS Dwight Eisenhower, que de hecho ha sufrido varios ataques, aunque ninguno de ellos ha resultado exitoso, al menos por ahora. Sin embargo, y como si la situación de Medio Oriente no fuera ya lo suficientemente complicada, ahora los británicos reportan un serio accidente con dos de sus buques de guerra estacionados permanentemente en la región, más precisamente en Bahrein, en el Golfo Pérsico y que podrían ser requeridos en cualquier momento para patrullar aguas iraníes. En un video ampliamente difundido en redes sociales, se aprecia a dos buques caza minas británicos colisionando. Se aprecia como el HMS Chindigfold retrocede hacia el HMS Bangor y este último recibe un duro impacto que a su vez lo estrella contra una de las paredes del muelle, causando graves daños en ambos buques de endeble construcción y estructura. Y es que un vistazo a los daños sufridos por estas embarcaciones muestra como el casco ha cedido por completo. Los compartimentos internos han colapsado parcialmente y el daño es ciertamente significativo. Y estos solo son los daños sufridos por uno de los dos buques en uno de los muchos puntos de contacto, no solo entre ambas embarcaciones, sino también entre una de las embarcaciones y la pared del muelle. Y es que la magnitud de los daños sorprende, sobre todo al tratarse de embarcaciones de uso militar. Sin embargo, debemos de recordar que al tratarse de buques caza minas, estos no tienen una estructura metálica, ni de acero ni de aluminio, sino que ambas embarcaciones tienen una estructura de fibra de vidrio que es muy útil para evitar la activación de minas magnéticas, pero resulta muy mala para resistir impactos, muy endeble en este tipo de incidentes y ciertamente complicada de reparar de forma correcta y duradera. Mientras tanto, la Royal Navy ya escasa de unidades militares en Oriente Medio, ahora gracias a este incidente, pierde dos buques caza minas que operaban en una zona crítica de la región y no termina de quedar claro cómo es que solventarán los crecientes problemas y desafíos de una fuerza naval que otrora fue denominada como la Reina de los Mares, pero que ahora enfrenta nuevos retos y ciertamente una nueva ineptitud que de hecho sorprende. Y hasta ahora, lo único que ha quedado claro es que el conflicto en Gaza sigue incendiando la región, está dando origen a otros conflictos regionales y peor aún, ahora los combates que vemos en el Mar Rojo dejan en evidencia que la coalición liderada por los Estados Unidos es incapaz de proteger el tráfico naval en la región, es incapaz de contener a los UTIES y el perjuicio económico continuará hasta que se cumplan las exigencias de estos rebeldes. En Canal Conocimiento Militar seguiremos publicando las últimas actualizaciones del conflicto, basándonos en informes confirmados. Pero ahora ha llegado el momento de que compartas tu opinión en la sección de comentarios, y si este video te pareció interesante, te invitamos a suscribirte a Canal Conocimiento Militar, o si ya lo estás, a dar like y compartir el video. Pero no olvides visitar nuestro nuevo canal Historias de Guerra. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.